Voy a empezar con esta capa de siena tostada y una gota de verde talo. Está muy verde todavía. Ya está, quizás una gota de quinacridone. No me interesa que quede pareja, no me interesa que quede este... Sí, o sea, unas partes más verdes, unas partes más rojas, que se noten las pinceladas. O sea, eso como que le va dando también parte de la soltura y del carácter, sí, como libre a los cuadros de este señor. Les digo, es una capa muy, muy delgadita. Casi es puro solvente, es poquitito, poquitito lejos. Es poquitito óleo, ¿no? Es casi puro solvente. Y ya está. Muy bien. Esta capa puedo dejarla orear unos minutos para que se evapore un poco el solvente y me permita también trabajar. Voy a empezar a poner mi dibujo, a bloquear mis formas. Pero sí, creo que necesito que se evapore un poquito este solvente antes de empezar a aplicar la pintura, porque si no, les digo, está como muy líquido esto y si pongo una línea, pues sí, se va a terminar perdiendo entre esta capa de solvente. Entonces, unos cinco minutitos que les digo, soree un poquito. Y ya con esto podemos empezar con el dibujo. Ok. Lo que voy a hacer ahora es visualizar el modelo encima de mi cuadro, o sea, en la superficie. Voy a empezar a imaginar más o menos dónde van a estar las cosas. Quizás puedo empezar por los objetos más grandes. Tengo este bowl, estoy preparando un poquito más de color. Igual voy a usar puro solvente para adelgazar aquí el color. Yo puedo hacer cambios, correcciones, entonces tampoco me preocupo demasiado. Pero sí, quizás lo más importante de mi composición es el tazón que está acá. Voy a ver si me cabe la composición, así como la tengo. Creo que al final voy a tener que hacer más pequeñas algunas cosas. O, pues, bueno, tampoco pasa nada si no cabe todo. A ver, por aquí van los chiles. No cabe todo, pero no me importa, ¿no? Tampoco. O sea, lo que estoy haciendo aquí, les digo, es más o menos distribuir ya la composición en el cuadro. Sí me interesa que esto sea lo más importante. O sea, creo que el punto focal del cuadro al final va a ser este jitomate que está aquí. Más o menos eso veo que se ve bien ahí al centro. Y es que si esto lo hago más pequeño, siento que va a perder mucha fuerza. Quizás lo podría hacer un poquito más arriba, digamos casi al límite, porque si no ya las cebollas quedan muy abajo. Yo no pasa nada. Esto es el dibujo, entonces puedo hacer las correcciones que sean necesarias. No, 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 no importa. La cebolla de acá atrás se va a perder. No importa tampoco. Esta de acá, de primer plano, se va a cortar. No va, no va, no va a quedar completa. Pero creo que eso también le va dando como, como, sí, cierto dinamismo, ¿no? A la composición. Aquí va un ajo, aquí va el otro. Por acá irá uno de los chiles. Sí, digamos, no, no van a salir todos los elementos. Al final se cortó un poquito, pero prefiero porque... Sí, no quiero que todo sea muy pequeño y en todo caso, bueno, si ahorita tengo que eliminar, por ejemplo, los chiles que están acá, pues los quito completamente, ¿no? O sea, si al final van a salir sobrando, no tiene caso. Entonces, el cilantro irá colgando por acá. Y, por supuesto, hay algo de perspectiva con el mantel. Y, por supuesto, lo mejor es, pues sí, sacar el punto de fuga y sacar todas las líneas, ¿no? A ver. Más o menos. Igual eso lo podemos arreglar. Un poquito más adelante. O, sí, vamos, al final el mantel tampoco es tan tan importante, pero... Ahí está. Este tomate, por supuesto, no es redondo, es un poquito más alargado. Ok. Entonces, establezco mi composición. Les digo, creo que se ve bien. Estoy, les digo, usando más o menos como el centro, ¿no? Obviamente está cargado hacia la izquierda este elemento, pero la idea es equilibrarlo con... con los elementos aquí del lado derecho. Eh... Ok. Ahora, la cuestión de la pintura. Como decía Richard Smith, él va avanzando muy lentamente y va poniendo pincelada final por pincelada final. Eh... A veces hace como un bloqueo general, ¿eh? O sea, tampoco se... se avienta así como directamente a... aplicar el detalle, pero sí, la primera capa puede ser muy, muy, muy... muy delgadita. Entonces, por ejemplo, no sé, este jitomate... Un bloqueo general. Entonces, ¿cómo está? Un bloqueo general, com? Un bloqueo general. Un bloqueo general. Un bloqueo general. Gracias. Creo que no va mal, ¿no? Empezarlo a señalar. Les digo, al final, ya, sí, es que sí, hay ocasiones que, digo, de uno de sus métodos de trabajo que él describió, era primero aplicar como bloques generales en algunas partes y luego ya ponerse a definir. Entonces, creo que voy a hacer eso. Voy a continuar con la... no sé cómo se llaman estas cosas. El refractario este, no sé cómo se llaman. Pero les digo, voy a poner solamente algunos colores base para ya después agregar detalle encima. Yo siento que la pintura corre muy bien. Sí, ¿eh? Sí hace un cambio el preparar el lienzo, ¿no? Con estas capas de óleo. O sea, porque siento que fluye, pero al mismo tiempo siento que ya está como peajosito la base que se oreó. Y entonces está permitiendo aplicar esta primera capa muy fácilmente. Creo que esto... Si es que no está completamente redonda, creo que es un poquito elíptica la... Ay, no, charolita, no sé cómo se llaman estas. Debería yo saberlo. Sí, creo que no es completamente circular. Es un poquito balada, pero bueno. Creo que tampoco pasa nada. Lo que sí me gusta mucho de los cuadros de Schmid es cuando deja algunas partes sin terminar. Entonces eso me va a interesar, ¿no? Dejar algunas secciones inacabadas. Y eso es difícil porque uno tiende a querer completar todo, ¿no? Es complicado el tomar esa decisión de qué cosas sí van a estar bien terminadas y cuáles no. Aquí, como él dice, cada forma te va dando la guía de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy poniendo ya estos jitomates, estoy viendo que el platón este metálico quedó muy grande. Entonces, lo voy a reducir un poquito de tamaño. Pero, pues sí, eso al mismo tiempo va a hacer que la composición se cierre un poquito, ¿no? Que quizás sí está muy, muy grande. Pero bueno, a ver. Bien. Vale. Vamos. 1 2 1 1 2 3 5 6 7 Gracias. 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 Sí, ya se estaba haciendo aquí un batidillo, entonces a veces es mejor simplemente quitarlo. No, no, el color. Ok. Gracias. 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 Acá en el otro Acá en el otro Acá en el otro Yo quizás estos chiles de acá van a terminar saliendo Porque ya no Están ahí muy apretados Y ya no No sé si poner algunos colores del mantel Yo creo que sí Al menos para Establecer también algo de la armonía cromática Porque el mantel es como demasiado colorido Tiene unos colores muy muy vivos Y siento que si no los empiezo a Tiene unos colores que no voy a poder igualar con mi paleta No tiene estos rosas Fosforescentes Así como muy 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 intensos Que no voy a lograr Pero bueno Lo más que se pueda Tiene unos colores que no voy a poder igualar con mi paleta Y ya no voy a poder igualar con mi paleta Y ya no voy a poder igualar con mi paleta No voy a poder igualar con mi paleta Y ya no voy a poder igualar con mi paleta Y ya no voy a poder igualar con mi paleta Y ya no voy a poder igualar La armonía cromática Gracias. Gracias. A ver, aquí ya lo estoy haciendo mal. Gracias. 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 Y acá la cuadrícula me está, bueno, estos cuadritos me están ayudando a ver algunos errores en mi dibujo, entonces puedo aprovechar para corregir. Creo que este ajo es más grande, el chile también va más abajo. Y luego este ajo. Y luego este ajo. Ahora, como final, pues obviamente ya hacer las, las correcciones, o sea, bueno, ahorita hacer las correcciones indicadas o necesarias, pero de todas maneras a la hora de poner la capa definitiva, bueno, se puede todavía arreglar mucho mejor. Sí, pensando también en esta idea que a mí me pareció muy interesante del trabajo de Schmitt, ¿no? De dejar las cosas ya bien desde el principio y no estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Entonces, la idea ahorita es plantear la estructura lo mejor que pueda y ya evitarme tanta corrección más adelante. Pero bueno, siempre igual, siempre, siempre es posible corregir algo si es necesario. Bueno, digamos, esta sería entonces la capa base. O sea, les digo, más o menos la, la estructura, cualquier cosa de la composición. Ay, este cilantro ya se está, se está secando, se está haciendo bien feo, bien rápido. Pero bueno, este... Cualquier cosa que le note, pues igual se puede, se puede arreglar, ¿no? Igual si veo que ese cilantro no queda ahí, pues igual lo puedo poner en otro lado, en fin. Ahorita veré. O sea, como que en la... Aquí en frente de mí, en la composición, se veía bien ese cilantro, pero... Y aquí en el cuadro, hay que ver si... Si realmente tiene... Tiene sentido o no. Vamos, se puede modificar. Pero... Bueno. Entonces, esa sería la base. Voy a seguir ahora sí con el... Con la pintura final, ¿no? Ya con las... Con las pinceladas que van a quedar... Visibles, digamos, en... En mi cuadro. Ok. Entonces, vamos a probar este método de pintura, ¿no? De... Ir aplicando... Mancha por mancha. O una por una. ¿No? Con calma. Irlas poniendo correctamente. ¿No? Lo más... Ajá. Cercano que podamos al... Al color final. A la forma final de la pincelada, etc. Eh... A ver... ¿Qué más podemos ir pensando? Por ejemplo, yo aquí en este jitomate, quizás voy a... Empezar por el color más intenso. Estoy pensando... Eh... Como en... En dejar la pincelada... Sí. Como lo más continuo que pueda. O sea, no... No nada más rellenar, sino... No vamos a ir pensando en la... En la forma de la pincelada. Eh... Pero bueno, poco a poco este color se va... Oscureciendo. Voy a oscurecer el rojo con un poquito de siena tostada. Y quizás una gotita de azul. Digo, para no perder el... El matiz rojizo. Espero que sí se vaya... Oscureciendo un poquito más el tono. Aquí está. Estoy viendo que mi rojo es muy transparente. Tal vez... Me hubiera funcionado más un rojo cadmio, ¿no? Porque él pinta con... Con colores muy opacos. Muy cubrientes. Justo para... Pues para tapar de un... De un solo jalón, ¿no? Y no estar... Este... Pasando ahí varias... Varias veces. Eh... Al final el violeta sí me vino... O sea, sí me fue útil. Para oscurecer todavía un poquito más este rojo. Les digo, con una gotita de violeta. Para lograr esta sombra más profunda de acá. Y... Aquí también tiene un poquito de ese color. Y... Luego este jitomate tiene... Muchos... Rebotes. Luces de rebote, reflejos... Más... Pálidos. Entonces... Bueno... El color que mezclé... Mmm... Sí. Llevo un poquito más de blanco. Está mucho mejor, sí. Está mucho mejor, sí. No... Tienes... 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 Acuérdense que hay las cosas que hay que ir cuidando, uno el color, otra la forma, la forma de la pincelada, la forma en general de lo que estamos intentando pintar, en este caso el jitomate, y la otra, ir pensando también en los contornos, o sea, cómo una pincelada va a tocar a la siguiente. Entonces, por ejemplo, este contorno se me hace que está muy duro para el jitomate, entonces puedo pasar tantito y ya con eso suavizarlo. El jitomate tiene unos reflejos, no son completamente blancos, son un rojo muy muy clarito, un rosa está muy muy pálido, pero no son blancos. Si es un poquito más brillante todavía. Pero bueno, eso me sirve para indicar dónde va, a ver el brillo. O sea, como que es mejor llegar al brillo poco a poco que ponerle así directamente el blanco. Y es que es un color bien raro ese brillo del jitomate. Es como más gris, más azul. Pero bueno, algo así está bien. Y me voy a pasar ahora a un pincel más pequeño para hacer el tallo que tiene este jitomate. Les digo, este es el punto focal de mi composición, va a ser lo que quiero más detallado. Entonces lo estoy haciendo también. Bueno, todo lo voy a intentar hacer con mucho, mucho cuidado. Pero obviamente aquí lo quiero más detallado que el resto del cuadro. Esto es solamente un poquito de verde óxido. Para trazar en dónde van las hojitas estas del jitomate. Y ahora voy a mezclar un color un poquito más claro con un poquito de blanco y quizás una gotita de ocre para aclarar el verde. Para trabajar las luces. Y ahora voy a trabajar los tonos que están alrededor de los jitomate. La tela. No es completamente blanca esta tela. Es una tela cruda de algodón. Entonces tiene este tono así como beige. Pero es muy, muy pálido. Entonces. Tampoco tiene que ser así muy, muy amarillo. De hecho este color que quedó aquí en el fondo le va bastante bien. Tiene aquí una sombra. Y ahora sí un poquito más profundas. Tampoco tienen una sombra. ¡Suscríbete al canal! Y después el claro Y después el claro Y después el claro Y después el claro Ok, este color está muy oscuro Puedo hacer siempre correcciones Voy a poner mi espátula Sí, es mejor quitar y corregir Que estar encimando más y más y más pintura Luego se hace una mega plasta de óleo Si es un poquito más claro, un poquito más amarillo Mucho mejor Y después el claro, un poquito más amarillo Gracias. 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 Muy bien. Ahora voy a continuar con este chile que también es como bastante importante aquí en la composición. Estoy viendo cómo mezclo este color del chile. Puedo partir del verde óxido. Es que creo que este verde óxido ya me da algunos tonos que tiene aquí en la parte de arriba. Sí. Y luego quizás con un poquito de azul y de verde talo para este tono medio que empieza a ser más saturado. Y luego el rebote, la luz de rebote abajo tiene otra vez un brillo verde más clarito. Vamos con un poquito de base amarillo. Me van a hacer falta algunos tonos más oscuros. Ahora otro pincel. Creo que tienen un poquito de rojo. Voy a usar siena tostada para oscurecer. Sí. Un poquito más. Sí. Hay unos verdes más rojizos de este lado. Tal vez no tan oscuros, pero bueno. Ahorita los vamos modulando. Veamos. Veamos algo así. Y luego los brillos, pues sí, son igual de un verde muy muy claro, muy blanco, muy pálido. Voy a hacer lo mismo que en el jitomate. Los voy a poner primero y luego los voy a, tal vez aclarar más si es necesario. Veamos. 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 Es una forma muy diferente a la que uso normalmente para trabajar. Para empezar, yo siempre trabajo de fotos y pintar del natural siempre es un reto. Pero bueno, un reto interesante. Al final, tampoco es así complicadísimo. Es solo una experiencia diferente. No está nada mal. Necesito unos acentos mucho más pálidos. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Toda la idea es darle volumen aquí al chile. Vamos poco a poco. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Yo creo que puede mejorar, pero quiero pintar primero el tazón plateado. Porque eso me va a ayudar a definir mejor la forma del chile también. Entonces son grises. Es un color complicado porque refleja colores de todos lados. Lo he hecho justo acá. Que tiene el brillo máximo. Y de este lado es más oscuro. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Estoy intentando no perder la forma redonda. Esa no porque ella también. Bueno. Ya con la parte de arriba es donde obviamente. voy a arreglar la forma, el chile tiene un color muy oscuro en la base, esta es una de las sombras, y acá también, y acá también, Gracias. 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 Ahora siento que no se parece nada a un cuadro de Richard Schmidt, pero bueno, vamos a seguirle a ver qué podemos lograr. Me sorprende mucho sus alumnos y sus seguidores que pintan igualito a él, pero no está tan sencillo. Siento que me hacen falta quizás algunas transparencias en las sombras, como que él sí va dejando ese juego. De sombras más transparentes y luces más cubrientes. Pero bueno, ahorita vemos qué podemos hacer con eso, porque no veo por dónde. Pero bueno, voy a seguir y les digo a ver qué puedo lograr, pero... Definitivamente no. Así un clon de Richard Schmidt más, no. No está tan sencilla. Y les digo, yo los he visto pintar a sus alumnos y al mismo Richard Schmidt, o sea, porque tienen... Hay videos, ¿no? Aquí en YouTube, de él pintando, de Richard Schmidt o Daniel Kiss. Y lo hacen ver tan fácil. Como que juegan más con la pincelada, ¿no? O sea... Quizás yo todavía estoy siendo muy cuidadoso. Quizás yo, no. Quizás yo, siempre estoy siendo perdida. Big. Gracias. 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 OK. Ahora, esta cebolla de aquí creo que no se está entendiendo nada, o sea, yo pensé que se iba a ver ahí como algo interesante, pero al final no se entiende la forma. Entonces, la voy a eliminar. No sé si la del fondo la voy a dejar, ahorita que la quite veo. Voy a retirar este círculo, que de plano está muy chueco y creo que al final sí voy a usar un compás, pero después de dibujar los jitomates, voy a dibujar primero los jitomates y luego ya trazo el círculo. Pero creo que sí voy a utilizar un compás para que quedes un poquito más derecho porque de plano está completamente torcido. Y no sé si esta cebolla la voy a poner de este lado. Y entonces lo que va a pasar es que, como les decía, está la tela. Si pongo aquí la cebolla no va a contrastar demasiado. Entonces, quizás cambie el color del fondo también. Vamos, decisiones que hay que ir tomando sobre la marcha. Pero vamos, no sé. Les digo, al final esta no es mi forma de trabajar. Entonces, si no veo la composición bien resuelta. Les digo, es que una cosa es lo que uno ve en el modelo y otra cosa es como ya está quedando acá en el cuadro. Entonces, si de plano está esta cebolla va para afuera. Todo esto. Seguro Richard Schmidt no hace esto. Pero bueno. Yo prefiero arreglar que continuar avanzando con estos errores. Quito lo más que puedo de pintura para después poder corregir encima, que no quede una capa muy gruesa. Y poder poner pintura encima. Pero sí, les digo, yo creo que ese fondo va a cambiar. Vamos ahorita a ver qué. Yo creo que le voy a poner un color oscuro. Para que también resalten los colores del mantel. En fin, cambios radicales, pero vamos avanzando poco a poco. Gracias. 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 siempre hubiera tocado con mucho respeto y no me llevarían como yo con él no quiero que la gente vaya a insultar a los creadores pero que se saquen ese punto pues se trata de tener esa experiencia y actividad es un respeto normal y eso lo he confiado por muchos artistas ¿Usted trató más o menos más normal a ustedes conversar? ¿Algún que usted siempre tiene algo que usted sea en un perestado? ¿Cómo que sí le complica a los fans? Oscar Pito, ya ves que sí se peina cuando le dicen, Maestro Pito, unas jetas. No me digas, Maestro, no, pero Maestro, que no me digas, Maestro, eso nos pasó en Puebla. Entonces, sí, era algo normal. Por ejemplo, ahí estaban hablando de la famosa cajita feliz. No sé si ya lo platicamos al aire de la cajita feliz de Raya Núñez. Esto pasó hace tres meses. Como les dije a los del sargento de provisiones, oye, ¿qué quiere de comer? Para ir al prato a la comida, es bien difícil que deje en la mesa traigo hacia todo. Entonces yo lo comojo, le digo, ¿tú qué quieres? No, pues, este, no sé, pero necesito una cajita feliz para, ¿cómo se conoce? ¿Qué me ayuda? Para este, para este chavo. Ah, perfecto. Los llevo con todos, entonces, lo ganan, este, van a Amazonas, sí, traigan el perrito y me traen una cajita feliz para Puebla. Y todo el mundo, ¿como le quiero una cajita feliz? Pues sí. No sé, de hecho, por ahí le voy a dar Puebla. Sí, pues no saludo. Por ahí le voy a dar Puebla. Entonces, resulta que llegan a la cajita feliz y digo, ¿me la pasan para llevársela a Puebla? No. Y todos los chavos, este, Alex, Alexandra, Fernández, todos los chavos, todos, se le fue toda la caravana y hacer la reverencia de llevarla a Puebla en su cajita feliz. Y a partir de eso, a la que viene, pues, le llevamos su cajita feliz. Y se muere de la risa, digo. No, 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 no. Bajándonos los canzones, ¿no? Por ahí en ciertos años. Ok. Por ahí en todo, con las de atrás, no sé. Pero realmente fue como, vamos a, para bajar, ¿no? Para el fan. No siempre. Sí, también. ¿Y era limitado a cierto número de boletos o dos horas. Lo que pasara primero. Después de la junta de esta, se cambió la comida. Deja, aquí, pues, vamos a dejarlo, lo que vamos a, pegamos a la comida. Así está bien. En la comida, así todavía aguanta, ¿no? No se queda bien, acabamos tratando más. Así que ahorita hasta el día se acabó. O sea, sí se acabó. Sí, se acabó, sí, sí. Pero sí, cuando llegué a mi casa, si era que se quedó la comida, estaba activa. Sí, ya, activa. Ya no había boletos, pero tenía activa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué onda? ¿Por qué sigue esta venta? No, 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 yo, yo, yo soy el. I am the empire. Y este, Jorge, vas a llevar la comida. Vas a llevar la comida. ¿Vas a llevar la comida? ¿Vale? Porque con sus decisiones, los comenta María Pérez, cuando estás, cuando eres un hermano, el precio del boleto siempre era de la media. ¿Vale? Sí, sí, y nosotros somos conscientes, y lo hemos dicho, pues, antes que nada, somos padres. Afortunadamente trabajamos ahí, pero eso no nos exenta de hacer nuestras filas y pagar por lo que se tenga que pagar. Que también nos acusan, ¿no? De repente. De repente, de saltarte los malos, nada más se invitan a sus amigos, a lo que les gusta. Y lo que quieran ver, pues, sí, afortunadamente ha funcionado bien, pero nada más se confece a tu coincidencia. Y nada más. Sí, porque hay algo que decir que es un cigarro. Cuatro pesos se me hace bastante. O sea, ¿viene el ver? No. ¿Viene el ver? ¿Viene el ver? ¿Y cómo dice, cómo dice el reporte? Ojalá no llegue ese momento, pero podría ser un momento incluso mucho más costoso para el público, pero pues no parte del golpe se me lleva la publicidad. ¿Y cómo dice la organización propiedad? Bueno, no puedo cobrar mil cuatrocientos pesos, mil doscientos pesos por contrada. ¿Por día? Por día. ¿Por qué no hay mil fans que puedan pagar eso por día en México? Pero mejor, y aparte no quiere ser el medio de la venta. ¿Es de qué? ¿De la venta? ¿De dejarlo? De la venta. O sea, por el regalo de la venta a mil más se puede pagar el tipo de boleto de nación de México, o sea, o en México, o sea, para ese tipo de... O sea, a lo mejor sí para menos, pero eso es otro. O sea, a lo mejor sí para menos, pero sí para menos, pero sí para menos, pero sí. O sea, sí para menos, sí, para menos. O sea, sí para menos, sí. O sea, igual sí es un evento de... Ah, sí. ...una vez en la vida, para 75 mil personas, nada más. el cambio es que un evento que va a ocurrir a 6 meses si pero si a mi me gustó mucho ese detalle se fijaron mucho de por qué hemos hecho la venta especial ah siempre porque no me avisaron 15 días antes que yo yo los compré ayer sorpresa hay boletos baratísimos ahora no si yo los compré ayer entonces como de sube no te avisan oye usted no compre papaya maradol espérese 3 semanas porque 3 semanas la papaya maradol van a estar a 5 pesos ahorita dice que se pudo lo que tenemos acá en la bodega porque 3 semanas te dicen a partir de la guerra de hoy hasta agotar asistencia es muy bonito ese detalle esa estrategia de ofrecer estos boletos de 400 pesos porque hubo miles de más que pudieron decir no me lo voy a perder o sea cuando se desvuelve pasar de no voy a ir porque no voy a alcanzar lo puedo al de ah no juegues ahorita pues en una semana le voy y le cambiaste su fin ese tanto bueno eso está bonito ojalá se pueda repetir pero para que no sea como ya la ceremonia de que siempre va a haber si espérate dos semanas antes del evento o sea lo voy a hacer espérate a que se vayan a comer no sabes que no se vayan antes del evento este tiene junta este grupal y de ahí se van a romper y se van a ir a poner los pueden invitar a comer cuando es la junta y a los que se traen cuando salga la venta dice Gustavo Rubio que él también se llevó su honor del año y si se trata a Topman Farmer y a los artistas de los diferentes títulos de Sparrow de Sponja de Sponja para sacar el trópico de Sponja y el presupuesto para sacar Sponja y el tipo de parios que pueden ayudar ¿qué gustaría ser de Sponja? ¿puedes tener bueno el retos de aquí a seis meses? si en portugués en portugués en portugués si se han comido para tener tres números a mis ah exacto si una miniserie la cosa es que en varios eventos del extranjero más mexicanos que se acercan con él desde hace uno o dos años y le dicen oye ¿cuándo vas a México? y así pero después está claro que voy a ir a México o nada más que se extraen Sponja porque lo que quiere es ir a un show de la de hacer la gira de la presentación para trabajar hablando de anécdotas curiosas justamente si nos habían comentado que venía alguien de México de Porto en Porto pero tenemos que que damos calladitos no decir de a nadie que venían a ver una logística de evento etc y vino la señorita Shannon David jefa de 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 el jueves en la noche tenemos el montaje estuve con con ella en un rol que no estaba lastimada no podía caminar ser muy muy móvil traía un carrito muy curioso se me lastimó el tobillo no traía un carrito muy curioso así andaba y el viernes de repente no me acuerdo si fue yo no soy que venían con ella ¿qué es el señor y el señor el señor venía con bueno ¿el señor con Murphy? no el señor no puede si no ah son de su equipo de ellos que venían con yo creo y el señor leo o sea que realmente no yo ni yo ni creo que no sabes de quién hablas es que eso debe de la inconsecuente ok ok ¿por qué no hacemos una revisión de portafolios si que llega a la una ya y está la mesa desde las diez aquí está libre pues si está perfecto podemos anunciarlo como una revisión de portafolios expresa expresa si anunció como John Daly que el que el cómic de ¿qué? no me están diciendo que no digan nada de video si 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 anunció la lucha nada jajaja y fue de diez a una y fue bastante fascinante bueno llegaron varios a la lojero de la revisión de portafolios sorpresa me interesa misma mañana en Instagram fue muy sorpresivo se anunció una de la noche esa además según tengo entendido lindísima ella me ha ido a revisión de portafolios y lo que ya o sea aquí hablan de la historia mi primera revisión de portafolios fue en 88 en San Diego de hecho muchas revisiones de portafolios yo creo que es la más agradable que me buscaba amabilísima super buena gente muy contenta muy positiva muy buena revisión o sea te da un muy muy buen tiempo porque si se tomaba esto está bien o en acá porque existe esto así realmente era una reacción muy exhaustiva de alguien que sabe muy bien de lo que habla y súper súper agradable realmente fue una experiencia padrísima y el tipo detalle de la vez cuando no le habéis seguido nos mandó correo para todos los que participaron a padrísima no pudiera hablar fue maravillosa y además también ya había como me dirás que ha operado yo creo que es el viernes porque me parece que específicamente dijo él dijo si tú estás acá ¿sí? dijo él así ¿para qué lo haces? déjame sí déjame tus datos y dijo él estás perdido qué bonito que he hecho bueno gustavo yo no supe ¿qué pasó amigos? por eso tienes que entrar todos los días a las redes en la ronda invitarás en armas en armas entonces mañana toca pagar a ti para que te llegue la información más rápido ya sabes tú al final como que tú tomas la cuenta muy rápido y te dices no no está la muy permíteme jorge permíteme por favor tú ahí va a insistir dos veces dos veces voy a pagar dos veces no 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 ya si la tercera no la vayas a meter las patas nunca han tenido a los dibujantes de video risa quienes quieran que sean amoralios como seis veces nada más como seis veces acaba de estar más de dos semanas en la bolsa un cómic de hecho vamos a tener un evento el free comic book day de la pole dos días y mantente al pendiente si eres fan de lo que era video risa y por lo tanto del arte de amoralios mantente al pendiente de la pole oye oye ya cayó buscaba ya dijo que ok ah ya ya se fue ese arma dice ella el tráfico de infancia si hay video oh dios lo siento ya no se puede bajar y yo si 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 yo no pero como tanto por él digo por él y si me ella dice la notera la la si si lo que estaba un poco que trató con ella dijo esto para que comentar que no no quien que tratadas de ser dibujato que no que estás con un gran nivel vaya informense aprendes exacto aprendes el feedback de alguien de ese nivel si aprendes muchísimo a mí a mí como intérprete me tocó con con Jerry Duggan con David Wade con Brendan Fletcher que de repente llegaba gente a preguntarles oye hay chance de que puedan revisar y no me tocó que ninguno dijera no como que siempre era más de tiempo ya hay un rojillo comentarios muy express muy puntuales para lo que es no son lectores pero se prestan con Duggan particularmente porque justo estaba Steve Lieber ahí en la mesa platicando y una charita y Jerry dijo mira yo no soy dibujante yo soy escritor yo te recomendaría tomar un guión que puedes encontrar en línea dibujarlo y ver por ahí pero mira aquí Steve si te puede dar consejos mucho más puntuales y Lieber le hizo una secuencia una bolsa de papel que tenía Jerry y se hizo los tallitos en la esquema ajá desde la bolsa que tengo ahí está eso es algo muy importante para que todos los importantes de cómics empezamos aprendiendo en el profesional entonces todos están abiertos a mí me 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 es muy raro que uno de cómics profesional no sea fan de cómics primero que lo hayan descubierto porque hacía otra cosa se me acaban con los cosas que no lo haces portadas pero bueno y quién es super mal no siempre son super nerds de luchillos que se clavan en el dibujo y de repente los descubren van poniendo su trabajo con los años así era así era ahí no creo que no descubra que no jimli sino que no jimli jimli y obviamente cantidad enorme de artistas que han salido así la bola también tiene algo que a lo largo de los últimos 11 años han visitado al evento distintos como les dirías este pues no promotores pero sí pueden ser editores quienes hacen scouting para talento cazadores de talento han ido un par de veces Zemolsky si Zemolsky de Zemolsky hace un año ven la vio Ricky Broding la editora estaba en quien le dio su primer trabajo en la ya pasándola también vino a grabar la ley seguramente también en su momento Rulo Valdés consiguió esa primera oportunidad de hacer Spire a partir de una revisión de la ¿cuál va a mencionar los que tiene tensión es una realidad que de cada vez más la diferencia de los que hay hoy casi nadie sale de una de una convención o trabajo o sea hay que tener los que tienen emocionados saliendo a la semana que es lo que es pero lo que haces es network o sea aprovechando que ahí saludaba a René a Jorge salud es algo que él siempre comenta el premio del amor siempre hace un post de consejos de artista artista y uno de ellos es no te enfoques al 100% en tu mesa sino al alrededor el networking siempre el network si puede salir ahí sociedades interesantes yo estaba hablando de que si vas con interna de hacer una experiencia más mientras vas a sacar cambio de la experiencia en el caso de la revisión de portafolio yo las he visto no me han revisado a mí hay que revisarme a mí pero las he visto y a lo mejor no sales con chamba pero si sales con buenos tips yo estuve viendo cuando te revisó vídeo un tiempo más esto más esto he visto varios que revisaron y si no te van a dar chamba pero si te ayudan a hacer algo por tu trabajo si sabes que en la fina de la revisión que haces de cuates sabes que conocí yo en una fina de espacolos a diario de que hay que porque sea trabajo vemos que acá me pare que se ve pero nos hemos formado por una revisión de la policía entonces si el es una realidad y son cosas que ahora si como el dicho no el que tiene más salida pero la más pinola esa es una tristeza que tiene toda la vida pero no no sea de esta tipo de convención de experiencia mientras más le pongas tú de parte y más ganas leches más rica va la experiencia y sabe que más contenta vas profesional te lo puedo decir por ejemplo a Alexandra se ha acercado a muchos dibujantes y le han dado muy buenos tips y ella no es profesional no aspira hasta el momento de ser profesional y le dan con ah haz esto cambia esto practicas tú lo has hecho con ella varios se ha tomado el tiempo y se los agradezco muchísimo le dan le tips y ella no es un profesional que llega con un portafolio y en la buena onda le platica haces esto cambia de acá sube de acá valísimo en mi caso no siempre se puede bueno no siempre hay un editor visitante que haga revisión a veces se puede a veces no a veces no da las fechas ojalá en el futuro también depende mucho obviamente de agendas que tan buscado que tan demandado es ese artista porque ahorita vino que a Virisma pues era imposible haberle aparta una hora dos horas para la locura que en verdad me vinieron no sé cuántas hablamos de cientos de fans por la visita que atendió él durante dos días creo que sí le pegaron a más de mil el que tenía una situación de los pueblos señal que el señor pero fija de gente pero cientos de fans que dices pues no puede haber una firma porque ya está comprometida a venir cientos horas al día pero ojalá por ejemplo con Virio no, no, no él venía a firma y fue también como dos semanas antes bueno, está bien si hacemos una jornada o sea igual venía con Panini pero ¿qué podemos hacer en conjunto a mediciones ese comentario yo he visto varios experimentos si tenemos siete chavales marco desde lo más en las mejores experiencias que tenía pero el que me dejó con el nuevo cuadrado fue ese gusto yo ese gusto reconocí en 2017 en la visión de los aportadores se revisó muy amable se siente que iba a la creta muy amable muy agradable no pasó nada pero no espera espera lo veo en la mola pasada cuando vino lo había visto un par de veces por reciclar porque coincidimos pero este el que trabaja en 2017 y lo ve hace seis veces cada vez pues cada vez que justo a ver empiezan a iniciar o sea ¿cuánta gente te gusta que ve cada vez y empiezan a iniciar y empiezan a iniciar y empiezan a referencia a mis hijos o sea las pasas antes me deciden que si no bueno y gracias por las gracias por apuntarle a la pole aquí está este tallercito ojalá puedas ir a lo mejor no a lo mejor tienes una excitación tienes mucha gente en tu que bueno muchas comillas no te puedes preparar pero aquí está este tallercito limitado el lugar este para hecho por lo pequeño y eso estaría muy padre a veces no se puede por lo mismo porque tamores siempre trata de tener invitados que están como acá ahorita en los dos y eso provoca que no se puedan atrasar en su mesa pero que es importante porque se puede incluir ese tipo de actividades estarían muy bonitos en una o sea es de todo lo que está haciendo el Tajoel personalmente esto es súper agradecido con la mujer porque los conectes más importantes en mi carrera han ocurrido en su venta y acá la ponés que es en relación a lo que estás diciendo y es feliz esos espacios de Red Wolf serían la negación de los artistas y yo podría decir los muy despios a los actos no tanto al fan sino a los artistas si el resto es para el fan eso sí eso es para el fan contra la gente de artistas a la notera también que es una excelente idea 2024 nos vemos en las casillas hijo mío no estoy bien pero ponle mi nombre porque todo el icono de la victoria a ver ¿qué es lo que yo creo que vas a justificar ese gasto? exactamente yo, yo, yo yo, yo yo, yo yo, yo yo lo he hecho lo largo ¿qué onda? ¿qué les pasó? así, perdón ¿asían aceptado tallercitos muy bonitos tan mal? por ejemplo en su momento la primera vez que vino ¿habría posibilidad de que como parte de tu visita puedas dar un taller de cómo divulgar al estilo H? y digo que sí vamos a ver tanto es nada más una cosa de pregunta habrá quienes te digan la verdad yo no soy muy buen maestro o me apanico de tal público ¿no? y es válido o no puedo gracias o no puedo pero no se puede mucho mejor no pasa en mi mesa y es válido pero habrá quien que diga si me suena chino tallercito o sea y dice gracias por ponerme a matar lo acabas de lanzar al ruedo si te apoya se va a invitarlo a la próxima mora si quiero un gallego ¿osotillos? sí ya vas a estar hablando sí te lo tienes que parar tú puedes lo decir como si tú fueras dueño del presupuesto me haces un buen público tú dijiste está invitado sí pero también Gabriel Piccolo está en su vuelo cuando vino Gabriel Piccolo hace los años ¿verdad? ya ahora es la vez el que es más famoso que en su primera visita ya le podríamos poner el vuelo uno luego lo que hace en el chat de la bola es aventar ideas es que le digo que es como jugar con billetes de montecar o lo de la sede a ver yo sé que yo voy a decir ¿por qué no hacemos esto? yo no sé si hay presupuesto o si no hay pero yo no tengo esta ideita por eso te están diciendo que juegas sí es divertido a veces tú sí lo disfrutas mucho esas ideas son de realidad increíble qué bueno que ya platicaron que ya la plática sobre la cosa es tener los clientes como de Carlos y los de los otros y que todos sí posibilidades hay muchas siempre son dineros voluntades tiempos muchas cosas para que se puedan nada más que piden lindemente que el taller no sea o o de tira humorística de cuatro o tres niñetitas aparte de lo más difícil la parte de la es ¿qué es lo que hiciste desde julio? ¿qué es lo que hiciste? ¿qué es lo que hiciste? ¿qué es lo que hiciste? es como te carlos y los otros sí 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 hay muchas siempre son dinero voluntades tiempos muchas cosas para que se puedan hacer cada vez que piden lindemente que el taller no sea o de tira humorística de cuatro o tres niñetitas aparte de ser de lo más difícil en la parte de la es por los chistes de julio pero lo que hace es salvar el genocerio es que después de todo no quiere explicar los chistes a ver vamos a entrar a la zanetopas porque nos hemos pasado en el cotorreo ¿qué pasó chistoso? ¿qué les tocó chistoso? a los dos en la zona siempre no realmente creo que esta edición sí chistoso no y si no pero tocó ver este yo creo que de haber visto a Capital Memo salvo por atrás por la stage digamos y el trabajador y va pasando en lo de autoridad bien pareja supongo o 10 pasos atrás para lo mejor el ritmo escoltado por los Dr. Simi por 3-4 votantes de Dr. Simi y no sé quien tocó el video no sé si era parte de los truco obviamente porque sí porque de Villano sería de Villano cinema porque había cameras en el pasillo de carga digamos van siguiendo a un perrito que de repente lo acorra lo rodean los votantes de Dr. Simi empiezan a bailar junto con él y luego perrito hace el esfuerzo él le sigue la corriente y se pone a bailar y se pone a tuerquear y todavía hay video de eso porque estuvo en historias de Instagram y es de hecho lo he visto no se escucha cuando tiene música encima y todavía le dice a la vida le dice y tú bailas así como le dice que es mucho más no sé si decir reservado se acuerda yo no hago las bailasadas pero se veía muy simpático era un fernito de un no bailando yo creí que era súper serio y lo pasando yo por ahí dije que chido y luego bien me tocó ver el video y dije que bueno que no lo malo y yo porque nadie pasa en el pasillo no me queda claro que no es serio la foto que se tomó con ustedes no está ha sido serio hay que estar haciendo flexing no 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 se ve muy serio es estar notada la risa de él si no yo creo que este actor que es Skyline de One Piece una persona con muchísima energía de repente dice quiero entrenar lucha libre ante los luchadores de acá abajo a alguien que tenga con y colocarlo en ese lugar incluso déjenme perder un poco el tiempo en esto de 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 escritor en el sentido de dedicarse a una escritura sobre el presente no de algún modo lo que molestaba a esta persona este titular de Nietzsche era que no hacía el tipo de filosofía que justamente Nietzsche critica que es momificada monumentalista cristalizada sino que se le animaba a pensar el presente como dice bátimo de Nietzsche es la ontología del presente no la que nos trae Nietzsche porque no solo digamos habla del presente sino que lo entiende digamos desde un punto de vista ontológico como una realidad muy borgiana eso que alcanza un grado un pliegue más allá de la intención mala por decir así entonces decir que Borges en este juego no era un escritor sino un filósofo era una buena manera de paródica de devolverle la provocación es que en algún punto si la filosofía es básicamente un arte de problematización que en términos socráticos es un arte de la ironía ironía en griego significa disimulo porque la ironía digamos lo que busca es la exacerbación de un aspecto que nos hace chocar contra lo que hasta ese momento creíamos incolmovible pero en ese gesto casi humorístico que tiene la ironía fantástico ¿no? nos coloca en otro lado podemos podemos realmente no pensar la literatura borgiana si no es desde ese término ¿no? me pregunto en realidad el género fantástico palabra asociada con el fantasma ¿no? obviamente o sea con aquel que viene a difuminar la frontera entre lo real y lo aparente entre la vida y la muerte entre lo que suponemos digamos propio del ser o propio del parecer marca ahí una disolución una ambiguación de esa frontera digo ¿podemos pensar a Borges de otro modo que no sea a partir de esa palabra con su dualidad tan bella ¿no? de la fantasía y también de ese uso tan nuestro de lo fantástico como lo imponiente ¿no? lo que de alguna manera también nos pega ese cachetazo ese martillazo Nietzscheano nos saca de lo establecido la ironía tiene mucho de fantástico ¿no? porque uno dice no lo puedo creer ¿no? ¿cómo me arma este esquema? ¿cómo cada cuento de Borges nos arma esquemas tan rimbombante pero que lo llevan hasta un extremo donde esa ironía permite entonces el cuestionamiento y la duda de lo establecido esto es cada distensión del orden que aparece en cada cuento de Borges cada supuesta fantasía que anima que propone un mundo otro que no es el nuestro oculto enigmático cada propuesta ese orden metafísico fantástico nos hace sobre todo cuestionar hasta qué punto el orden nuestro en el que vivimos es un orden correcto quiero decir Borges básicamente en todos sus cuentos es un gran desnaturalizador del orden ¿sí? no existe la palabra desnaturalizador pero no importa pero digamos el ejercicio de lectura de los cuentos de Borges más que llevarlo a la pregunta de ¿será que el mundo que Borges nos propone es así? ¿existirá el Aleph? se pregunta uno ¿será cierta la historia del inmortal? se pregunta otro ¿no? ¿existirá realmente ese tomo de la enciclopedia británica en el cual se cuenta la existencia de Tom un cubano porque está ahí habrá existido Funes? ahora en estos cuatro ejemplos más que pensar si existió o no existió Funes lo que hacemos es empezar a mudar a punto de qué es la memoria y de cómo ocurre nosotros que la memoria realmente puede ser una virtud y hasta qué punto esa virtud tiene que ver con lo que realmente recordamos o con lo que recortamos al recordar y ese tomo de la enciclopedia británica perdido nos hace dudar o todo Tlón de cuentos filosóficos si lo hay Tlón el mundo será Tlón ¿se acuerdan ese final? el mundo será Tlón la brújula que latía ¿no? que tiene su irrupción en el mundo real cuando ese mundo otro Tlón invade nuestro mundo y lo va tomando entero nos permite dudar hasta qué punto nuestro mundo supuestamente real no es el efecto también de un Tlón que no estamos avizorando más que pensarlo hacia el futuro lo podemos pensar hacia el pasado cosa que le habrá pasado a todo el mundo cuando leyó este fue mi segundo cuento de Borges que leí las ruinas circulares ¿quién no pensó cuando leyó las ruinas circulares que ese protagonista que descubre en ese último renglón está claro que acá no podemos hablar de el polio en un cuento de Borges menos de tres páginas no tendría sentido ¿no? pero en ese último renglón cuando el soñador descubre que él también está siendo soñado digamos ¿quién no se pensó a sí mismo como efecto de un sueño y entonces se provoca una dislocación de nuestro supuesto orden de nuestra supuesta estabilidad en esa en una realidad de nuevo supuestamente maciza segura y establecida déjenme entrar a Borges con tres relatos exteriores ¿sí? y nos metemos que llena obvio que esperemos que se extienda un poco el tiempo vamos a ver cómo llego pero tengo de todo pero quiero entrar con tres relatos exteriores les propongo para pensar a Borges no es una clase sobre Borges es una propuesta de ir visualizando justamente por qué para mí Borges hace filosofía y por qué digamos sostener que Borges hace filosofía me permite sostener la tesis de que la filosofía es un género literario ¿no? y pelearme con este bueno lo que me pasó con este titular ¿no? como me acuerdo de haber leído como de una una idea de Deleuze que Deleuze dice de algún modo como que que los que hacen filosofía hay que hacerles como una pregunta como más biográfica ¿no? hay que preguntarles ¿cuál es tu problema? eso decía Deleuze ¿cuál es tu problema? y como que a Sócrates hay que preguntarle ¿cuál es tu problema? y el problema de Sócrates es a Platón perdón hay que preguntarle ¿cuál es tu problema? y el problema de Platón es la muerte de Sócrates entonces es obvio que después cuando uno intenta comprender la filosofía Platónica entendiendo que es un problema casi terapéutico ¿no? es la muerte de su maestro este bueno se ordena un poco todo como menos una primera interpretación este yo tengo mucho mucho tema con pensar la filosofía contra el sentido común y y pensarla en términos de constructivos ahora ¿cuál es mi problema? y mi problema es que cuando decidí estudiar filosofía alguien muy cercano me dijo vos no sos muy normal y entonces a partir de ese momento no me interesa otro tema más que la de construcción de toda normalidad pero ¿por qué? y bueno siempre me han dicho no hagas de una biografía una teoría pero no puedo me parece y acá es lo mismo a mí me marco esta esta situación de quién es escritor por eso para mí es fundamental sostener esta tesis de la filosofía como género literario como una forma de escribir obvio con su especificidad con su ambigüedad en los límites pero Borges es la figura ejemplar para eso ejemplar en el sentido de que no de que sea un ejemplo sino de ejemplariedad como es de síntomas incluso es donde mejor veo la posibilidad de poner en duda esa supuesta distinción entonces les propongo tres abordajes que vienen del exterior rápidos un relato talmudico muy borgiano una tesis y una frase son tres el más largo es el relato talmudico pero es bellísimo y aparte me encanta leer y en una charla sobre Borges nada mejor que leer vamos a hablar después de algunas cositas de Borges también este es un texto talmudico que llega a nosotros de la mano de Gershon Scholem en un libro que si les gusta ese aspecto más digamos de la cabalística judía que Borges retoma mucho este recomendable el libro de las grandes tendencias de la mística judía un libro increíble para entender además el modo en que esa mística judía está presente pronunciaba las oraciones de aquello que quería se realizaba cuando una generación después el marido de Nesrich se encontró frente al mismo problema que su maestro se dirigió entonces a ese mismo punto en el bosque pero dijo no sabemos ya encender el fuego pero podemos pronunciar aún las oraciones y todo ocurrió según sus deseos una generación una generación después Rabí Moshe Lair de Sassob se encontró en la misma situación al bosque y dijo no sabemos ya encender el fuego no sabemos pronunciar las oraciones pero conocemos el lugar en el bosque y eso tiene que ser suficiente y en efecto fue suficiente pero cuando transcurría otra generación la cuarta Rabí Israel de Rijín tuvo que enfrentarse a la misma tarea permaneció en su castillo sentado en su trono dorado y dijo no sabemos ya encender el fuego no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque pero ¿saben qué? de todo esto podemos contar la historia y una vez más con eso fue suficiente amo este relato por muchas cosas primero porque como dice Agamben toda literatura no es más que la búsqueda de recuperar ese fuego perdido ¿no? pero lo que me matan son los elementos ahí presentes ¿no? el bosque la oración ¿no? la plegaria digamos como expresión performativa de un deseo el fuego que claramente es quien alimenta toda búsqueda y la necesidad de resolver algo ¿no? como que el texto es muy claro en los cuatro casos lo que nos propone es digamos este cuatro historias que empiezan en el mismo lugar que es resolver una tarea difícil y es muy loco porque siempre se resuelve e incluso la última vez donde yo no hay ningún elemento de lo real podemos decir con el mero hecho de contar la historia no solo recuperamos todo lo que pasó sino que se provoca un efecto transformador porque el problema se resuelve incluso podríamos decir que todo este relato nos está en algún punto transformando que yo creo que es mucho de lo que nos pasa cuando leemos los cuentos de Borges ¿no? porque si de todo esto solo podemos contar la historia y esa historia igual resuelve el problema déjenme que lo diga medio bestia ya no importan los momentos anteriores queda el relato y el relato en sí provoca lo mismo que provocaba que provocaban las escenas donde realmente los tipos iban al bosque ahora no hay ni siquiera que ir al bosque o dicho al revés estamos yendo siempre al bosque diciendo las oraciones prendiendo el fuego únicamente porque lo estamos relatando ¿hay algo más? ¿hay algo afuera de ese relato? segunda entrada que les quiero dar entonces lo que tenemos ahora es un andamiaje literario que escapa del canon filosófico y hasta les diría es mucho más efectivo me acuerdo de ese libro de Richard Rorty recomendadísimo contingencia ironía y solidaridad se llama el libro creo que es de 1989 donde Rorty dice algo así como una novela creo que habla de 1984 de Orwell dice una novela hace mucho más para conmovernos y ser más sensibles con el otro que un manual de ética de mil páginas que te explica en doce mil definiciones la naturaleza del bien y del mal lees ese libro y te volvés peor peor el mal radical digo por lo insoportable de la lectura ahora una novela un cuento no hace mucho más para transformarnos en ese sentido esa versión conservadora de Borges no puede de algún modo chocar con una versión más revolucionaria ustedes me dirán ah bueno pero en literatura bueno mi titular no vayamos a ese lugar no salgámonos de ese lugar ¿dónde está lo revolucionario? en que hay cuentos que realmente nos colocan en otro lugar voy a la frase y voy al cuento donde más lo veo hay un montón o sea la mayoría de los cuentos van por ahí pero uno me parece mucho más preciso la frase es la famosa tesis 11 ¿no? la famosa tesis 11 de Feuerbach que escribe Marx dice tiene distintas traducciones yo quiero tomar esta los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de transformarlo está la famosa tesis 11 de las tesis sobre Feuerbach haciendo una especie de antinomia entre interpretar el mundo que vendría a ser el modo en que funciona la filosofía tradicional especulativa teórica y la filosofía que propone Marx es el materialismo dialéctico que se supone que no incita a la praxis sino que es praxis en sí misma la filosofía materialista dialéctica y dicho de un modo más en las lecturas más remánidas o sea basta de palabrerío y de justificación y complicidad con el estatus quo vendría a ser y más filosofía al servicio de la liberación de la emancipación de la revolución incluso doy un paso más en esta primera en el antecedente de la tesis de Marx los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar al mundo hay también una ironía en Marx que es o sea creen que es cool y que es que garpa y que suma interpretar al mundo de diferentes formas en esta especie de crítica me parece por ahí que leí una buena cosa pero como a cierto bien intencionismo no sé si existe pero como a cierta intencionalidad crítica que tiene que ver con la profusión de interpretaciones en los años tipo basta de masturbación hermenéutica revolución sería como el esquema o la lectura que podemos hacer bueno vamos a pelearnos con esta frase y a preguntarnos nos peleamos preguntando no es interpretar de diversas formas el mundo ya una manera de transformarlo no hay un menoscabamiento en ese sentido de la interpretación más como una especie de parálisis o como lo que decía antes cuando en realidad la interpretación las distintas versiones de algo no es ya una manera de movilización de transformación lo digo con el relato tan único si ya no sabemos dónde está el bosque ni cuáles son las oraciones y si ya no está más el fuego lo que queda la literatura o sea el lenguaje no es básicamente un ejercicio versionante boceteador de interpretaciones varias que tienen la pretensión aspiracional de reencontrarse infinitamente con un fuego perdido y entonces no es justamente la capacidad diría más horizontal de diversificar los relatos que feo que suena diversificar con relato pero de como de ampliar las perspectivas ¿no? pienso en ese perspectivismo nichiano que abre el universo en versiones distintas y que permite entonces la transformación el cuento de Borges es tres versiones de Judas me parece como la apoteosis de esto que estamos hablando o sea yo cuando leí tres versiones de Judas no sé si lo han leído o en tarea para el hogar leer todos estos cuentos que estoy nombrando en tres versiones de Judas la primera vez que lo leí lo leí de un chico ¿sí? y fue como la sensación de esto es revolucionario yo sé por ahí es mucho ¿no? pero me pegó ahí porque yo aparte vengo de educación religiosa y para los que no conocen tres versiones de Judas es la historia de un supuesto escritor obviamente apócrifo que esté opuesto como supuestamente verdadero aparte en ese juego borgiano de mezclar citas reales con citas inventadas y aparece entonces la propuesta de entender el lugar de Judas en la historia de Jesús la primera versión es la más clásica que Judas en realidad es viene a ontológicamente a cumplir con el propósito o sea tuvo que abrir un Judas para que Cristo muera en la cruz y entonces se redima el universo entonces alguien tuvo que hacer de malo la más famosa en todo caso le quita a Judas su componente más jodido y lo coloca como una especie de partícipe socio de la teleología de la muerte de Dios del texto en la cruz la segunda bueno tiene ahí un quilombo el nombre de ustedes los que lo leyeron de personas que el protagonista del escrito la segunda versión es que digamos Judas en realidad representa el mal porque es la manera de consagrar o de santificar el bien de Cristo ¿no? como Cristo es el bien verdadero todo lo humano al lado de la sacralidad de Jesús tiene que presentarse en el mal más radical ¿no? una tesis que después en filosofía uno encuentra por ejemplo en la obra de Simone Bale ¿no? una filósofa impresionante que trabaja en esta línea ¿no? es que ante el bien divino a lo humano solo le cabe el mal como un modo también de establecer esa diferencia y de consagrar al bien pero no contento ya con esta especie de nuevo fantasía o de propuestas fantásticas saben ya digamos que estoy obviamente metiendo lo fantástico en Borges por su frase más emblemática de Tron Cucuvar Orbistercius que dice que la metafísica ¿no? es una rama de la literatura fantástica ¿sí? y todos los cuentos de Borges la gran mayoría son profundamente metafísicos ¿no? ahora vamos a volver sobre esa palabra no quiero digamos tarderla por eso la traigo ahora la tercera versión ¿se acuerdan? de las tres versiones después se deben acordar no estoy viendo el chat pero bueno no importa pero se deben acordar donde yo me acuerdo que el corazón me hizo porque aparece a ver si lo tengo acá y se los leo aparece como la aparece el evangelio de Juan ¿no? aparece el evangelio de Juan y acá estamos perfecto Rune en barrera exactamente y la versión 3 aparece el evangelio de Juan 1.10 que dice sobre Cristo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él pero el mundo no lo conoció a Cristo ¿no? a Dios hecho Cristo y que dice Rune en barrera que dice Borges que en realidad Dios no encarnó en Jesús el Cristo digamos comillas no era Jesús sino Judas o sea Dios encarna en Judas no en Jesús y como encarna en Judas Dios puede darse ideológicamente la historia de este final la muerte de Jesús como efecto de un Dios que impulsa la redención del mundo yo me acuerdo cuando leí la tesis dije no bueno acá era como de nuevo el entremecimiento no fue solo una situación una recepción analítica de ah que es un escritor mirá lo que se le ocurrió me tembló el cuerpo pero me tembló el cuerpo porque soy un enfermo devoto de los textos bíblicos y este nada me pasó eso por ahí todo el mundo ya había atravesado por la lectura de alguna tesis que dice que Dios se hizo Judas para mí fue la primera vez fue orgánico fue una cosa así como un desparrame que excedió mi contención orgánico en ese sentido me llevó a un puesto ¿no? este y me pasa mucho con los cuentos de Borges que es todavía me pasa habiendo leído diría casi la mayoría de su obra yo no puedo creer todavía me me sorprende todavía me genera asombro o más hay una frase de Nietzsche se las quiero también presentar Nietzsche que habla de la educación ¿sí? este un texto de Nietzsche joven que dice vieron que hay una famosa tesis que dice que la filosofía nace con el asombro Nietzsche dice la filosofía no nace con el asombro nace con el horror y el horror entremece te hace temblar el horror en Borges ese horror metafísico entendiendo la metafísica como literatura fantástica nos genera ese desajuste ¿no? y en el caso de las tres versiones de Judas a mi me provocó el desajuste en relación a un Borges revolucionario ¿no? digamos no es revolucionario decir que Dios era Judas tercer elemento exógeno o extranjero o exterior con el cual analizar a Borges la frase más conocida remaneda pero no por ello provocativa de mi novio Jack Derrida que dice lo siguiente de la gramatología mientras analiza esa cosa de Derrida que en el medio de un texto de la nada arroja una frase una idea que después uno la recorta no lo puede creer la vuelve a contextualizar entiende su contexto de enunciación pero se da cuenta que con esa frase puede pensar tanto ¿no? la frase es nada hay fuera del texto que nos viene bárbaro con todo lo que estamos diciendo nada hay fuera del texto frase que para el realismo y toda su su no quiero a ver quiero ser lo más neutro posible el realismo y toda su ansiedad metafísica es básicamente la puerta de entrada al relativismo recalcitrante y a la disolución moral de todo bien porque si nada hay fuera del texto todo es justificable al interior de un sistema textual sí digamos se entiende ¿no? siempre el cuestionamiento a la frase de Derrida tiene que ver con que hay como una especie de banalización de lo real ¿no? como que si todo es texto porque nada hay fuera del texto entonces parecería generar una especie de descompromiso postmoderno ¿no? entonces todo duele menos ¿no? la forma más común con la que se cuestionaba la deconstrucción de Derrida en relación a esta frase es ah si nada hay fuera del texto ¿cómo explicas Auschwitz? por ejemplo sin detenerse en que tal vez hablando de frases la frase más expresiva para entender Auschwitz es que después de Auschwitz como dice Adorno se acabó la lírica ¿no? entonces no hay mucha diferencia digamos si somos lenguaje el lenguaje no implica una minimización de lo real implica una reconsideración de un vínculo que toda la obra de Borges pone en cuestión que es la relación entre las palabras y las cosas ahora quiero decir algo para también darle una vuelta a mí me convence mucho la frase de Adorno de que nada hay fuera del texto y punto seguido como nada hay fuera del texto y todo es texto todo es deconstruible porque todo texto puede ser deconstruido sin embargo lo que más me interesa a mí Darío y yo en eso me siento muy borgiano es en la frase nada hay fuera del texto lo que más me convoca es la pregunta por esa nada que hay afuera del texto porque jugando con las palabras que en esto estamos me parece que lo más rico de la frase es preguntarnos hasta qué punto afuera del texto hay esa nada ya sé que es todo un juego de palabras que tiene que ver con la sustantivación de la palabra nada que no remite que no refiere a la nada en sí nada en sí que en realidad no podríamos ni pensarla y claramente estoy hablando del Aleph en este momento pero digamos que va en la misma línea yo creo que nada hay fuera del texto de Rida está directamente asociado a un cuento como el Aleph hay muchas relaciones entre pensadores y cuentos y textos de Borges no sé si voy a llegar en la charla pero en paralelo podemos nombrar que las palabras y las cosas de Foucault directamente hay una cita de una parte del idioma analítico de John Wilkins un texto de otras inquisiciones de Borges donde Foucault directamente lo cita pero acá en la frase de la realidad hay mucha asociación con el Aleph pero quiero volver a esto a mí no importa esa nada que hay entendiendo que nunca voy a poder apresar con palabras lo que excede al texto asumo que nada hay fuera del texto pero no me interesa otra cosa que eso que me queda el dado afuera que sabemos y me alcanza a ver pero no hacemos otra cosa que buscarlo aún sabiendo que no tiene sentido el sentido de la filosofía su in comillas in utilidad es que se sale del esquema de la evolución de la humanidad y de la humanidad y lo que decimos a través de un caud problema solución pregunta respuesta acá hay una inversión de la estrategia que ni siquiera es una estrategia es una resistencia una supervivencia o sea nada me importa más que eso que hay fuera del texto que en realidad es nada y como es el fuego del relato de tal módico es el fuego que ya no sé dónde está habrá estado porque tal vez todo el relato tal módico no es más que un relato y en términos de relato se nos rompe esa especie de puente supuestamente que corresponde con una realidad pasada el cuento un cuento de los más trabajados filosóficamente obviamente entre otras cosas prueba que la realidad en sí en términos absolutos es inalcanzable desde el lenguaje digo la genialidad de Borges obviamente retomando temas que ya están presentes en distintas tradiciones es esta idea fascinante de que en el escalón diecinueve de un sótano te tirás al piso y ves el todo eso ya es como una eso es lo que a mí más me convoca de Borges que funes viva en una casucha en un pueblo en Uruguay y se muera de una armonía parece increíble bueno Runenberg muere de un anagurismo después de instalar la tesis de que Dios encarnó Judas y en este caso que el Alf termine demolido por una cuestión inmobiliaria y que todo se reduzca en definitiva a como Carlos Argentino Daneri es feliz a pesar de la insoportable necesidad de expresar lo inexpresable en ese poema insoportable que escribe ¿no? este pero termina siendo feliz con su segundo premio y el protagonista Borges que el único que no quiere es olvidar el rostro ¿no? de Beatriz Vitargo y sin embargo se le va yendo se le va diluyendo yo creo que el Aleph prueba el cuento nos marca justamente que nada hay fuera del texto como dice Darryl y que sin embargo aunque nada hay fuera del texto el texto no alcanza porque se ordenan las palabras de otro modo y partamos de 40 grandes entidades por ejemplo número uno los animales pongamos bien los animales una letra por ejemplo la letra A como clasifiquemos al mundo en 40 grandes entidades y cada una de esas entidades tiene una letra la letra A para animales ahora dividamos a los animales en sus distintas especies en un gradualismo clasificatorio donde digamos paso 2 diferenciamos animales acuáticos de animales terrestres bueno a los animales acuáticos pongamos en la letra B entonces A es de animales B es de acuáticos para el terrestre le ponemos la C A es de animal C es de terrestre y entonces vamos construyendo una palabra dice Wilkins donde cada letra en el lugar de la serie en la que la letra está nos va indicando una supuesta clasificación por ejemplo si yo digo A velarda E R C puede significar salmón o puede significar corvina tengo hambre digamos pero porque digamos lo que va siendo el lenguaje no es las palabras no valen en sí misma y referencian una cosa sino que podemos crear una clasificación interna de las letras y su orden que nos permita de un vistazo entender de lo que estamos hablando obviamente genial obviamente el gran problema acá es porque partimos de estas 40 entidades que sistematizan toda la realidad y no de otras obvio el gran problema siempre es la imposibilidad de unir las palabras con las cosas en lo que Foucault toma este texto es un famoso momento hablando de esta de cuáles son o por qué se decide partir de estas 40 entidades o los problemas que esto sucede antes de los problemas veamos lo interesante o sea cada palabra le alcanza para entender una entidad en todas sus conexiones somáticas que me permiten entonces comprender de qué va cada término en un mapa universal donde no quedo con la palabra seccionada sino al interior de un conjunto y dice sobre el final del texto dice Borges que dice esto que tal vez así lograríamos que el nombre de una persona sea muy largo pero que sin embargo en toda su extensión incluya la historia integral de esa vida wow y mi apellido está ahí porque tiene digamos este aparte mi nombre Darío significa el que busca Gabriel que es el arcángel o ángel de Dios y Stein que es el que escribe en la piedra o sea que todo mi nombre entero según Wilkins significaría no van a acabar no estoy haciendo por otro esquema pero significaría el que no ya me perdí el que busca al ángel de Dios escribiendo sobre la piedra díganme si no está ahí presente y casi destinalmente la historia de mi vida ¿no? bueno dice tal vez la parte más famosa sobre todo porque es la que cita africó dice esas ambigüedades dice Borges redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos en sus remotas páginas está escrito que los animales y di el ejemplo de los animales para ir por el mismo lado el problema no es la clasificación interna sino digamos por qué tomar esas entidades como primeras sino otras ¿no? dice que los animales se dividen en A pertenecientes al emperador claro clasificas distinto y el orden se te va a la mierda tenés un orden completamente otro B embalsamados C amaestrados D lechones E sirenas F fabulosos G perros sueltos H incluidos en esta clasificación ahí está el nombre Borges ¿no? Y que se agitan como locos J innumerables K dibujados por un pincel primísimo de pelo de camello J etcétera M no L etcétera M que lindo etcétera ahí en el medio ¿no? que acaban de romper el jarrón que acaban de romper el jarrón genial ¿no? N que de lejos parecen moscas interesante como otro orden es posible como otro orden es posible un orden que uno a priori visualiza casi como una ironía y que sin embargo nos permite preguntarnos con Wittgenstein por ejemplo y su teoría de los juegos del lenguaje ¿por qué visualizamos la propuesta de Franz Kuhn y la enciclopedia china como totalmente anómala y este fuera de quicio y quiciada en la nuestra ¿no nos genera la lectura de esta clasificación como mínimo repreguntarnos ¿por qué le creemos tanto a nuestro lenguaje y pensamos que realmente digamos representa la realidad cuando a lo sugo lo que nos hace es permitir comunicarnos entre nosotros que tiene que ver la comunicación intersubjetiva con el abordaje de la realidad y sin embargo lo damos como dado ¿no? pero miren que importante lo que genera este este cuento como capacidad y perplejidad de pensarlo de otro modo voy terminando así hacemos preguntas en Tlom en Tlom Uckbar Orbistertius vale que les diga pero no se pongan mal que estoy en el 25% de lo que preparé pero bueno comprometo me comprometo si me invitan a el festival Orge del año que viene a seguir con esto en el cuento Tlom aparece esta frase la metafísica es una rama de la literatura fantástica saben que como les comentaba antes Tlom Uckbar Orbistertius nos presenta siguiendo esta misma matriz que estoy compartiendo con ustedes la idea de un planeta desconocido en el cual el lenguaje es otro ¿no? este siempre tengo esa imagen por un lado de un lenguaje que no tiene sustantivos entonces que las palabras se van construyendo por adjetivos y verbos ¿no? entonces que no existe la palabra luna sino lunecer o existen diferentes formas de conformar un término a partir de acciones y características ¿no? como redonda este barrió redonda barrió blanca este paseante nada y es la luna ¿no? y uno va armando ahí la conexión entre los términos también esta idea de que Tolón era idealista filosóficamente entonces que las cosas existían mientras alguien las pensaba y y de ese ejemplo de una iglesia que permanecía todavía existente porque había un anciano que todavía la seguía pensando el anciano murió y la presencia de unos pájaros hacían que la iglesia no desapareciera algo así ¿no? pero fascinante fantástico y voy a esto en Tolón Ucbard la metafísica era una rama de la literatura fantástica ¿no? la metafísica buscaba el asombro decía dice el texto en realidad la cita la cita es más sin la que está los metafísicos de Tolón no gustan la verdad ni siquiera la veros en el asombro juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del diverso a uno cualquiera de ellos lo que quiero decir es que cuando tomamos esta frase el problema acá es que pensamos la palabra metafísica la pensamos como más ligada si quieren algo más religioso o sea la palabra metafísica la pensamos como algo sobrenatural ¿sí? y justamente su ligazón a la literatura fantástica nos la hace pensar a la palabra como refiriéndose a entidades inexistentes in entre comillas existentes ahora ¿qué es la metafísica? y hay todo un debate pero básicamente haideggerianamente déjenme que les proponga una metafísica es una propuesta de orden de las cosas basada en la sistematización y reducción de todos los componentes del mundo a un principio ordenador un principio ordenador que básicamente rige y ordena toda la realidad pero que no puede ser comprobado en términos espíritus y nosotros somos muy metafísicos dice Heidegger en la medida en que estamos todo el tiempo pensando nuestras prácticas acciones conceptos a partir de esta economía del pensamiento que busca permanentemente una metafísica esto es un orden primordial que a todo lo coloque en su lugar casi con una desesperación farmacológica de que cada cosa ocupe el lugar que quiere ocupar entonces digo en función de esto que la frase de Borges es mucho más real es mucho más cercana de lo que parece no es que nos está nos está diciendo que claramente no es una o sea Borges no lo dice en una entrevista es parte de un cuento es de esa frase famosa de Borges que justamente como frase incluso nos permite este juego pero ¿dónde lo dijo? o sea está escrita en la enciclopedia de Clown no es que lo dijo Borges en una entrevista a un diario y sin embargo que esa metafísica más que buscarla en figuras así estrambóticas pensemosla como el sistema que ordena nuestro sentido común nuestro sentido común es mucho más metafísico que lo que suponemos sobre todo si definimos nuestra física como esta especie de necesidad imperiosa de un orden final bueno muchísimas gracias y quedo abierto a todas las preguntas que me quieran hacer no sé si las voy a poder contestar pero acá estoy bueno la verdad la verdad la verdad que fue difícil todo lo que dijiste es difícil con este lado te lo vamos a contar la cinta de un nieve la lejía y tal que no uno de los resultados que me lo viene cuando se usa la parte de esa sala y es también que no sé que había había más que había que me pareció además como muy interesante esto que decía que supongo que no de esta antigüedad de lo real y también este uso del lenguaje y esto que hablabas del horror del estremecimiento me hacía pensar en algunos finales de cuentos de Borges que siempre están como fuera de cuadro y lo que está fuera de cuadro es eso me parece ese horror del estremecimiento pensaba en el muerto cuando dice Suárez casi con desdén hace fuego está ahí ¿no? total en este momento sí a mí el cuento en ese sentido siempre lo cuento aparte que es el que me arrojó a Borges desde ese lugar donde claramente en la estructura narrativa está el estremecimiento final es la casa del exterior ¿no? donde justamente se invierte una historia o sea darnos cuenta que el minotauro es todo lo contrario de lo que creíamos a mí me provoca me sigue mirá que reí mil veces y ese renglón en blanco que deja la entrada a Teseo diciéndole a Yadna que el minotauro apenas se defendió o sea me sigue enfoqueando me sigue enfoqueando y eso es lo vivo de la literatura borgiana ¿cuál es el problema de Borges desde entonces? Toma un poco lo que decías antes que era el problema de Borges para... No, está bien lo que pasa que ahí claro yo ahí no soy muy ducho en la biografía borgiana donde me imagino que ahí buenísima la pregunta ¿no? pero habría que ir a buscar algo en lo biográfico ¿no? en su juventud que ¿por qué se le arma de este modo esta mezcla que sí me parece muy muy clara entre digamos lo más terrenal el terruño más propio de nuestra proveniencia rayal que es América la Argentina el campo incluso también el puerto siendo por los distintos cuentos pero algo pero algo muy locano y algo absolutamente universal digamos esto me parece que esa pregunta ¿no? es una pregunta que todos nos hicimos de chiquito era cuando empecé a pensar de más ¿cómo puede ser que esté pensando en estas cosas si vivo en Villacrespo? me decía o sea realmente viviendo en Villacrespo puedo estar cuestionándome la naturaleza ontológica de lo divino casi como una falta de respeto ¿viste? pero me parece que hay algo de eso esa tensión ahora me encantaría saber si empieza a relacionar con su vida algo de la que decían antes y comentabas como en definitiva todo ese cuento no deja de ser un cuento de amor y en la búsqueda de poder expresar el absoluto hay también como una idea de la imposibilidad de expresar el amor ¿no? y un amor que también se le sustrae se le va entonces pero ahí está claro lo que pregunta Susana porque ahí de alguna manera Borges deja entrever que lo que parece un problema ontológico en definitiva es un problema bien concreto que es el enamoramiento después Gloria Lice pregunta ¿por qué también aplica elementos de la lógica para expresar lo hipnático es un razonador y hay mucha lógica pero me parece que hay mucha lógica sobre todo en los cuentos más policiales más detectivescos hay La muerte y la brújula por ejemplo hay como mucho razonar vieron que en los cuentos policiales hay todo cuando uno entra en la subjetividad del investigador aparece mucho razonamiento lógico ni hablar también en la forma en que describe más de modo más abarcante la biblioteca de Babel por ejemplo que también es todo un esquema numérico y lógico pero me parece que también muy afín a lo que se pensaba en su tiempo digamos pensemos que el círculo de Viena que es de la primera mitad del siglo XX ya establece que en el fondo toda la lógica al final de cuentas contradictoria o sea supone una imposibilidad digo no deja de ser un sistema endogámico por decirlo así que manifiesta coherencia al interior del sistema pero después cuando quiere encontrarse su aplicación a la realidad hace algo por todos lados muestra contradicciones por todos lados me parece que esa especie de logisismo tan exacerbado en Borges tiene un sustrato paródico que es mostrar que tanta obsesión por la lógica después se te cae de un plumazo porque hay una realidad que siempre se nos escapa después acá nos hace por una instancia para hacer el libro ¿cómo trabaja la relación del siglo con Borges qué tradición filosófica la trabaja? la trabaja básicamente extendiéndola yo creo que tanto hay mucha poesía dedicada al tiempo que no hablamos de la poesía y después empiezan a preguntar algunas influencias filosóficas de Borges en literatura ¿no? preguntas por ejemplo donde no se le dio a ser porque no de Borges y es que encontras algún texto que pueda reunir a ellos luego lo que pasa que o sea muchos de los cuentos de Borges citan a muchos filósofos muchísimos los cuentos ¿no? después vos ves las influencias digo la idea de verdad como representación de Schopenhauer está te diría en toda la obra de Borges es muy presente obviamente pero después en cuentos concretos de Borges por ejemplo en el idioma analítico de John Wilkins cita directamente a David Hume ¿no? un autor del que cita más su escepticismo a Berkeley lo cita muchísimo con este idealismo absoluto en distintos cuentos pero siempre son citas que lo que buscan es generar esta ilusión ¿no? de una realidad otra si me parece que uno encuentra en toda la literatura borgiana presencia fuerte obvio ¿no? de autores como Heráclito y su concepción del devenir por sobre todas las cosas de Heráclito en adelante lo puedo ir haciendo ¿no? como un conteo de distintos filósofos digamos que son los temas que trabaja en general Borges el tiempo el cambio la ilusión el universo y sus límites este nada son todos temas profundamente filosóficos después acá Alejandro Guiana pregunta ¿cuál era la idea filosófica de Dios para Borges? yo creo que en eso depende también los 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 cuentos pero como que está muy presente me parece a mí esta idea de inefable de Dios ¿no? esto de que si hay un Dios no puede ser nombrado y como de alguna manera la la imposibilidad del lenguaje de dar cause a una definición del absoluto está muy presente en la mayoría de sus cuentos ¿no? o sea no es un Dios antropomórfico ni siquiera como decíamos en las tres versiones de Judas es un Dios que muestra sus tartas o sea me parece eso ¿no? como que se entró en la tradición más nominalista de Dios que entiende que el nombre de Dios no necesariamente refiere a Dios y que si hay algo más eso algo más que buscamos nada lo buscamos lo encontramos en la mayoría de esos cuentos que sin hablar específicamente sobre Dios están buscando el sentido último de la realidad la biblioteca de Babel por volver a ese cuento digamos y la imposibilidad de capturar esa totalidad o sea si hay una totalidad la totalidad permanentemente se nos escapa bueno y ahora sí te voy haciendo la última pregunta de Paula Paula pregunta ¿el infinito en Jorge es la filosofía en el estado de un lado y sí ¿no? y la desesperación por ese infinito que no que no lo puede lo mismo que decíamos recién por ese Paula Espinoza ¿no? tiene también mucha presencia esa idea de ese Dios como un todo digamos pero que al mismo tiempo buscamos capturar con la razón ¿sí? el infinito este Dios el absoluto como figuras que nos entusiasman ¿no? nos tientan me sale más lo de la tentación nos tientan pero como decía antes en la charla sabemos de su imposibilidad y quedamos como en ese lugar tan extraño de ir en busca de lo que sabemos que no podemos alcanzar ¿no? pero hay como una inercia de que lo que nos hace humanos diría Nietzsche demasiado humanos es ir por lo imposible ¿no? entonces toda la literatura es la búsqueda de ese fuego sagrado perdido no deja de ser la escritura una forma melancólica de querer apresar algo que siempre se nos sustraba es uno de los que más se aproximó a intentar representar eso ¿no? con su literatura la representación del irrepresentable ¿no? sí bueno Darío muchísimas gracias por favor por estar la presentación un placer excitarte y bueno están todos muy muy agradecidos que mandan saludos y besos en el chat y mensajes que después te vamos a enviar y bueno nos vemos en el año nos vemos me quedó toda la discusión sobre la Sofía como género literario pero bueno la anuncié pero quedó quedó ahí bueno gracias gracias a ustedes gracias Marisol gracias Vivian gracias a toda la gente digamos del festival y bueno un placer haber participado bueno bueno y a todos nos vemos mañana en el quinto día del festival así que los esperamos gracias gracias Gracias. 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 Gracias.